El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. Cinco minutos de campaña, como les prometí, le vamos a dar a todos los temas de los candidatos principales en el día de hoy. Debo decir que para habernos costado cien millones, quedó muy bien la canción. Quedó muy bonita. Quedó muy bien, hay que reconocerlo. Entonces, vamos a hacer la lista de los diez whiskeys más consumidos por las clases más despauperadas hasta en el día de hoy, en el dos mil veinticuatro. ¿Cuáles son los whiskeys más consumidos en los licorestores? Whiskey, whiskey. En los drinks del barrio, etc. Whiskey. Cinco tres, uno noventa y seis, cincuenta. Yo. El número de la cabina y también le pueden dar por Twitter, arroba el ritmo y en Instagram y todo aparte. Por lo poco que he visto, quizás no sea una muestra muy grande para tomar esta decisión, pero creo que todo lo que lleve una cosa que le llegan adelante, que diga Green, es por lo menos uno de los más consumidos, de los tres más consumidos. Sí, porque la promoción que le hizo un target a ese whisky, a ese tipo de whisky, lo ha hecho como bajar muy chopeado para allá abajo. Ah, puede ser. Tanto así que es de los más falsificados. Y la gente todavía sigue falsificando whisky. Me gusta mucho ese whisky. Buenos días. Yo pensé que lo habían quitado. Buenos días. Dale. El whisky más consumido, mayormente en la parte del barcarrizo, el bocachanán, aquí. La gente una fiebre. Quieren detapar uno de esos, es bulto y bulto y bulto y muy. Sí, la última vez que yo salí con la clase de pauperada, estaba dándole duro al bocachanán. 5 mil pesos, Lito. En una discoteca. Pamiálo, ¿eh? Sí, pamiálo. Buenos días. Buenos días. El black and white. Me lo mandan por aquí, el black and white. Sí, saludos al señor Reni Ventura, que me dice, anoten en la lista, lo estoy viendo mucho, consumido por la clase de pauperada, el black and white. Black and white. Yo no lo conozco, ese. Ese que tiene como culo. Dice por aquí mi amigo Estefan Batista, que de los más benditos, conoce el tema, dice, de los, de, en el número 5, Chivas. Número 5. En el número 4, Buchanan's. Número 3, Johnny Walker, negro. Pero, en el 2, All Par, y en el número 1, black and white. ¿Qué ha pasado con el, el, el que estábamos diciendo? Yo pensaba, bueno, ese, uy, que como que ha bajado. Y me dijeron que lo van a dejar de fabricar. ¿Es verdad? El Johnny, el Johnny Walker. Dice que de los 5 que él menciona acá, Chivas es el que menos se está vendiendo. Fíjate, me escriben aquí el William Larson. Ah, sí, ese lo bebe mucho mi amigo, bebé. Bebé, 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 bebé mucho de ese. No sé si lo sigue bebiendo. Pero yo tengo pila que no me junto a beber con bebé. Yo no sabía eso. Oye, el nombre. Buenos días. Yo tengo que beber el King Prye. El King Prye. King, va. El King Prye. No voy a decirlo. Prye, da resaca tú bebiéndotelo. Ve tapándolo, tiene tu resaca. King Prye, ¿verdad? Te bajan dos gotas de sudor así, Juan, y te empieza a doler la cabeza. Por día mía, la resaca. Ajá. Estamos hablando aquí en la Ritmo de la Mañana. Los whisky más populares dentro de las clases más de pauperada. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Bueno, no es un whisky como tal, pero el leyenda. Pero estamos hablando de whisky, mi amor. Buenos días. Buenos días. El Buchanan. No puede ser. Dice él que el Buchanan. El Boca Chanana. Ah, me mandaron una foto del black and white. Gracias. Sí, yo lo he visto mucho, el black and white. Yo no lo conocía. No lo hubiera visto. No lo hubiera visto. No lo hubiera visto. ¿Cuánto tiene para el domingo? Mira, yo tengo que decir. Buenos días. Buenos días. Estamos bien. Tenemos por ahí en la lista el Chancelier, que es como una copia muy consumida, más que el Chiva. Es parecido al Chiva, la botella incluso, pero es un whisky muy bueno. Chancelier se llama. Chancelier. Chiva se caracterizó después de la canción del mayor. Chiva, Chiva. ¿Qué tú quieres, Chiva? ¿Cómo es? ¿Y si te puedo por Chiva? ¿Tú me lo vas? No. Sí, hay un rapero que menciona mucho. ¿Cuál es la canción? Sí, el mayor, el mayor. El mayor. Ah, el Chiva me sabe a té cuando estoy loquísimo. El Chiva me sabe a té cuando yo estoy loquísimo. Ah. Qué belleza. No se ve. Qué bello, ¿no? Qué bello. Buenos días. Los wiki wiki de la mañana. Ay, el olpal en toda su faceta. Ay, el olpal me tiene ángel. Olpal por aquí, olpal por allá. Y pam. Hay un olpal que vale mil trescientos. Qué mejor bello es un formón en cualquier bar. Olpal aquí, olpal allá. Y pam, pam, pam. Mira cómo dice. Buenos días. Olpal aquí. Dale, despauperado. Ah, bueno. Aló. Aló, buenos días. La edualdada. Buenos días. Hola. Oye, el wiki que beben la clase va de poseída es el D-Wall. D-Wall. White label. Mira, D-Wall tiene una que se llama el Caribbean Blends. Uf, buenísimo. Que es como de que en barricas de romo. Pero bueno, de verdad. Me gusta, me gusta. Dice por aquí que también que al Ballantines le están dando en la madre. La clase más depauperada de la república. Sí, es bueno. Ese lo bebi yo en las patronales de Ocoa hace ya ocho años. Sí, me escriben por aquí uno que yo no lo conozco. Ahorita me están relando. Se llama Vaticano 69. ¿No será Vat 69? Vat 69. Vat 69. Vat 69. Con razón que andan con caras de resaca todo el tiempo. Es a cada rato. Ay, sí, sí. Dice por aquí nuestro amigo Algeny Ceballos que el Black and White es de la bocachanán. Ah, no sabía. Yo no sabía eso. Se viene siendo como el corola de esa fábrica de whisky. Más o menos. El whisky para las masas populares. No sé, para mí saben todo a bueno. Con un jugo mojo. Es que tú no tienes la cultura. Buenos días. Buenos días. Saludos, buenos días. Gasolina, digo Red Label. Red Label. Y etanol, digo White Label. White Label, sí. Por aquí me dice un amigo, me está hablando del Vat 69. Ajá, el Vat 69. Dice que es tendencia entre las clases más vulnerables. Aquí me mandan esta foto. La foto me dio reflujo. Ya tú sabes. Mira, me mandan ese. Ay, padre amado. Hay un señor que pasa por el licor de mi amigo Estefan Batista. La zona en la barahona ahí con Leopoldo Navarro. Y ese señor todos los días lleva una chata de ese que tú enseñaste ahí. Cuando yo estoy ahí, él pasa por su chata. A mí me subió un agrio. Lo comí. Hay romo que te acuerdan un humo que te da. Tú sabes, yo también tuve que pegar de una chata de eso en una celebración de Lisei. Me escriben que sí, que es de Boca Chana en la gente de Black. Te cuento la historia. Lisei ganó en el 2017. Como siempre, como siempre ganamos. La final fue en el 17, ¿verdad? Y están unos amigos celebrando en un sitio. ¡Eh, pues, pues, pues! Ya yo iba de retirada para mi casa y me para uno de los amigos y me dice, ¡Date un trago ahí! Y digo yo, ¡No! Si no te doy un trago, te doy un botellazo con la chata. ¡Ah, no, ya, no! Sí, con amenaza. Bueno, si tú insistes de esa forma... Me tuve que... Hermana, yo me levanté al otro día como que me tragué un gato en celo. Me escribe el oyente por aquí, Alberto, que él le dice Vaticano 69 porque siempre te deja de rodillas. Ah, ok. Buenos días. Sí, buen día. Los whiskeys más consumidos por la clase más depauperada. Lástima. A mí me fue muy mal por estar queriendo agradar a unos amigos. Que ha parecido uno con un Jim Beam. ¡Dios mío! Pero padre de la gloria, yo no sabía cómo eliminar eso de mi sistema. Si era por la boca o por abajo. Porque, Dios mío, que vayan a tener tío en la madre. Ay, 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 ay. Dice, aquí le mandan a Eduardo, ¿cuál? Una Cien Piper. ¿Precio? El precio dice que tiene 700 pesos. Ya tú sabes. El litro. Esa fue de las 12 de la noche, mira. Ah, mira, es verdad, no hemos mencionado la famosa canelilla. El Fireball. No, ya el Fireball... Me fascina. El Fireball, ya hay otros whisky con canela en el mercado, mucho más accesible. ¿Me pueden pasar los nombres de los productos nuevos que hay a mi amigo que maneja esos temas? Porque hay uno que es más accesible que... Que se llama Fire King o King Fire, que de hecho venía en la cosa de... Nuestro amigo, sí, que trabaja ahí en eso. Si te quieres diferenciar de la canalla, déjame decirte algo. La canalla bebe Fireball. Pero la gente bien cool, como tú y como yo, y como el 99% de los oyentes de este programa, beben Jack Daniel Honey. Sí. Y el Jack Daniel... O el Jack Daniel Tennessee Fire. Tennessee Fire. Así que antes de que... Antes de que la canalla lo secuestre y lo haga suyo, parte. Vamos a diferenciarnos, señores. ¿Qué diferencia hace? Yo me leí un libro que se llamaba The Marketing en el 2004, por ahí 2005. Si no, diferenciate o muere. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chicos, miren, un consejo a los muchachos. Que siempre busquen el rombo más barato, porque el rombo que está popular, el whisky que anda popular, casi siempre no importa, siempre lo andan falsificando. Entonces, búsquense su romito clandestino, búsquense su whiskycito por ahí, que no son muy famosos, que ese es puro. Dejen de comprar whisky en discoteca y vivan en líquido, porque los líquidos no falsifican. Por lo menos los grandes. Tú compras que yo un casa de la caña, un ron tipo, un drinks to go, una vaina así, y no hay problema. El problema que a ustedes les gusta irse a meter para los carrandales, y uno por hacer más rentable la operación, no hablo de los carrandales que bailan bachata, me refiero a cualquier carrandal. Entonces uno, por hacer más efectiva la operación, más... Yo fui para allá, a hacer una transmisión. Bien, esa vaina es bien. No, te digo algo. Ey, eso. Te digo algo. Pero hay que ir, ya tú sabes. El, el, el que hace eso, el oyente del programa, el asunto es que decía, entonces uno tiene que rentabilizar más la operación, y uno agarra, y le echan un litro de eso, caro, un litro barato, un, un 740 de eso, lo lleva usted con velita, y usted se lo bebe. No, y que a veces tú sabes que el primero te lo dan puro, normal, y ya cuando tú estás medio loco... El primero es que se te da original. Sí, después del segundo, es que te dicen, ok, mándale la vaina. Exactamente. Y ya tú no lo sientes, pues ya tú estás en alta. Peter, dice Eric, que el que llamó ahora, no tiene cuarto para ir a beber en sitio de clase, que no lo falsifica. Exactamente. La verdad. Dice... ¿Qué fui yo que lo dije? Exactamente. Sí, 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 sí. ¿No quieren que no lo diga? Buenos días. ¿Aló? Los catadores de la mañana. Alberto, mira, corroboro contigo, tengo un Jack Daniels en mi nevera, que tiene como un mes, y eso parece que estén en el polo norte. Cuando me lo tome, tú supiste, ¿verdad? Ahora en estos días te lo vas a tener que tomar. Tengo que quitarte el jugo. El domingo es buen día. El sábado, el sábado. No, 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 El domingo, tu bota temprano, mi amor, y te sienta ahí para el primer vuelo. Ok. Son las 7.49, el ritmo de la mañana, ritmo 96, canal 105.1. Hoy es jueves 16 de mayo, en tres días son las elecciones de República Dominicana. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S, Santo Domingo, disponible donde quiera, descargando nuestra app, 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 Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano.